¡Hola! ¿Cómo estás? Para tejer este telar decorativo de paisaje que tiene mucho volumen o relieve necesitamos hacer primeramente lo que es la base de este tapiz yo he comenzado tejiendo el piso y vegetación que hay en la parte inferior de mi telar al comienzo he utilizado un manojo abundante de hebras de lana gruesa en tono verde a medida que voy subiendo en mi telar voy disminuyendo la cantidad de hebras para que estos nudos que hago se vayan achicando la idea es que la base del telar sea muy protuberante y a medida que avanza el tejido hacia arriba se debe ir adelgazando hasta llegar a un tejido plano o dafe tan simple entonces lo que voy haciendo es cubrir la urbimbre y a cada vez que avanzo aparte de disminuir la cantidad de hebras además voy agregando un poquito de lana en un tono en verde más claro para dar algunos matices para que la textura se vea más atractiva y además para ir aparentando luz porque en la parte superior de mi telar quiero poner una luna que ilumine esta noche en este bosque entonces como ves ahora utilizo unas lanas mucho más delgadas y en un tono muchísimo más claro que lo que hice al comienzo al comenzar el tejido te parecerá que el urbimbre se desordena muchísimo pero a medida que avanzas como vas disminuyendo el grosor de la lana se volverá a ordenar al comienzo del tejido como la lana era muy gruesa lo que hacía era ir tejiendo a tramos más grandes y cogiendo las cebras de urbimbre de abajo de a tres luego de a dos y hasta que ahora las dejo una por una y han recuperado su posición original como ves ahora como hago el punto plano o tafe tan simple estoy utilizando una aguja y ya se empieza a notar como la base de mi tapiz ha disminuido en textura entonces ahora comienzo a tejer lo que será el cielo de esta noche utilizaré distintos tonos de azul, algunos más claro o algunos más oscuros pero siempre en punto tafetón para que todo este cielo se vea muy plano y continuamos tejiendo el cielo de nuestro tapiz pero poco a poco incorporamos un poco de azul en un tono más claro la idea es que nos acerquemos al área donde va a estar la luna con un color muchísimo más claro y lleno de luz para que parezca que el brillo de nuestra luna se refleja en este cielo de lana y si, el fondo ha cambiado, ya no estoy en mi taller me escape un momento al jardín para tejer contigo al aire libre al lado izquierdo de mi cielo donde no estará la luna agrego hebras de lana en azules muy oscuros que se ven casi negros la idea es que dé un efecto de alejamiento de la luz que vendrá del lado derecho y para potenciar el brillo de mi luna lo que hago es agregar este hilo delgado en tono gris que tiene unas pequeñas chispitas de hilo plateado y así se ve la base de nuestro tapiz como ves desde arriba es plano hasta que bajando bajando cada vez tiene más relieve así se ve por el costado así puedes notar de mejor forma en mi bosque habrán tres arbolitos ahora comenzaré a hacer el primero que será uno pequeñito pues representará uno que está a mucha distancia de nosotros lo haré con una lana gruesa usando una aguja de lana de las pequeñas para seguir aprendiendo a pelar haz clic sobre estos pétalos rojitos y presiona en suscribir así no te pierdes de ninguno de mis tutoriales con esta aguja dibujo a rasgos muy simples lo que será el tronco y las ramitas de mi árbol y una vez que consigo la forma que quiero comienzo a embarrilar este pequeño arbolito o sea que con la aguja rodearé estas líneas que delimité con lana así va cobrando textura así se va formando mi arbolito y porque esto lo estoy haciendo con aguja? para que esté muchísimo más pegado al tapiz de fondo así haré luego otros árboles que cada vez sobresaldrán más de este tapiz como terminé de embarrilar mi arbolito ahora haré su follaje con una lana en verde oscuro que es una lana un tanto gruesa y en algunos lugares se le conoce como lana flama porque tiene una forma particular que parte de la hebra es muy delgada y parte de la hebra es muy gruesa y esa textura irregular enriquecerá muchísimo más este relieve de árbol que lo hago simplemente haciendo nudos en el humo que yo quiera y ahora con una hebra de una lana verde un poquito más clara daré algunas puntadas en algunos lugares de mi arbolito para agregar un poquito de luz para que dé una impresión más rica de relieve dejaremos de lado la lana por un momento y utilizaremos un vaso o una taza y un poco de este papel de aluminio para hacer una luna con el vaso doy la forma para delimitar este círculo y voy marcando con las manos hasta lograr la forma deseada este mismo aluminio sobrante dará una textura y hará un juego de luz bien entretenido a mí me gusta mucho incorporar materiales ajenos a la lana en un tapiz pero no en exceso porque mi idea es destacar muchísimo más la lana no opacarla con pegamento en gel adhiero esta luna metálica a mi tapiz y ahora cojo velos de vellón los peino y los voy aplicando con una aguja de fieltro para cubrir parcialmente mi cielo y la luna esta será una noche de niebla y luna llena en nuestro bosque la parte de la tela donde estoy aplicando el vellón es prácticamente toda de lana sintética y esto responde a la pregunta de muchas amigas si es que se puede bordar con vellón en diferentes tipos de telas la respuesta es sí pero lo más recomendable es bordar vellón sobre lana de oveja y si quieres probar con otra tela pues tienes que hacer un pequeño experimento borda un poco y luego lavas esta prenda y así verás si realmente funciona porque hay algunas telas que dependiendo de su composición no sujeta muy bien el vellón ahora elaboraremos el árbol más grande de este tapiz lo haremos con vellón pero para que logremos esa superposición en el plano tapiz haremos una estructura de alambre este alambre que estoy utilizando es conocido como alambre para floristería pues se utiliza para sujetar arreglos florales o para pequeñas decoraciones en los jardines es un alambre bastante flexible y muy manipulable pero como yo quiero que quede un poco más firme lo que haré será ponerlo doble enrollarlo en sí mismo y de este modo formaré el tronco y las ramitas de mi árbol tomo un poco de vellón y lo afirmo en sí mismo con mi aguja para filtrar y ahora comienzo a enrollar esta rama y cubrir todo el alambre con este vellón una vez ubicado el vellón en la posición que yo quiero comienzo a dar punzadas con mi aguja siendo muy cuidadosa de hacerlo solo a los bordes y con la aguja inclinada para no tocar con la aguja el alambre pues eso posiblemente va a resultar en una aguja rota ya cubierta toda la estructura de alambre con este vellón marrón con una aguja de lana y con lana verde que será precisamente el follaje de mi arbolito la utilizaré para sujetar esta estructura metálica a mi tapiz tomando cuidado de que solo algunas ramas irán sujetas al tapiz y las otras quedarán como en el aire y eso producirá la magia de ver un tapiz en tercera dimensión porque no solo tendrá ancho y largo ahora también tendrá profundidad con el mismo color que utilicé para la base de mi tapiz sujeto las raíces de mi arbolito y en breve te mostraré como hice el follaje de este arbolito que está a la izquierda que por supuesto adhería al tapiz de la misma forma en la que estoy sujetando el que ves ahora una vez sujeta la estructura de este árbol a nuestro tapiz comenzamos a hacer el follaje en el cual estoy aplicando diferentes cebras en variados tonos de verde simplemente con una aguja para lana y lo que haré será ir formándola con simples nudos casi lo mismo que hicimos para crear esta base de arbustos al comienzo de nuestro tapiz anudaremos en distintas direcciones y como nuestra lana es una mezcla de colores se irá enriqueciendo mucho la textura de estas hojitas al mismo tiempo de que se sujeta con mayor firmeza este arbolito a nuestro tapiz si te fijas el árbol de la izquierda que es como el tamaño mediano entre estos tres arbolitos está puesto un poquito más hacia arriba comparado a la base del que estamos haciendo ahora precisamente eso es lo que da la impredeción de mayor perspectiva el que se vaya viendo hacia lo lejos más pequeño y como nuestro tapiz no tiene en realidad tanta profundidad lo que hacemos es ubicarlo un poco más arriba del tapiz la lana restante la ocultamos usando un crochet y el follaje de nuestro arbolito número 2 lo haremos con una lana creando una especie de moño pompón que es muy fácil de hacer en tres dedos enrollas la lana pero en el tercer dedo sujetas entre medio la lana para que no se salga y das tantas vueltas como tú estimes conveniente dejas una colita la cortas y esta misma la enrollas al centro de este nudo anudándola entre sí puedes repetir un par de veces el nudo para asegurarte como esta hebra es de doble lado la abro y de esta misma forma la amarro a las ramitas de mi árbol que adhiero al tapiz de la misma forma que hicimos con el árbol más grande también he agregado como resultado final una figura hecha en vellón este pequeño ciervo lo puedes aprender en mi siguiente tutorial de figuras en fieltro al final de este vídeo te dejo en la pantalla enlaces directos a otros de mis tutoriales ha sido como siempre un agrado que tejamos juntas dale me gusta a este vídeo y compártelo un beso muy lanudo de amiga lana gole si muchas gracias buenas tardes amigos curiosas muy les y todos como es Gracias por ver el video